Hola familia, estamos aquí rodando el videoclip de Me Equivocaré y estoy deseando que lo disfrutéis. ¿Por qué Me Equivocaré? Me Equivocaré es un tema muy especial para mí, lo he producido y está escrito con mi amigo Mauricio y Andrés, lo escribimos en Los Ángeles. La verdad es que es un tema al que le tengo muchísimo cariño, tiene una historia increíble con el que espero que todos y todas os sintáis identificados con ella. Lo más importante es que os guste y que lo disfrutéis muchísimo. Para mí es muy especial, lo he hecho con todo mi cariño y espero que para vosotros se convierta en un tema más que especial. Un abrazo y un beso enorme.